¡Hola! ¿Vas? 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 ¡Vas! ¿Yajero? ¡Vas! ¡Vas! no hay chiquita no hay chiquita no hay chiquita no hay chiquita ay no hay chiquita ay no hay chiquita ay no está mal mi destina ¿dónde está tu muño? no no dan luz dan luz dan luz no puede no puede no puede no puede vamos vamos estoy esperando si quieres hola amigos ¿cómo están? la cotorrita que traigo atrás no me deja hablar estamos que vamos a ir a la escuela ahorita y les vamos a grabar ahorita cuando vamos a la escuela si a ver si quiere ir a la escuela cuando ya sea el verdadero día porque está todo el verano me está diciendo quiere la escuela quiere la escuela la cotorra bueno amigos les vamos a seguir grabando ya llegamos a la primera escuela de mi hija la que tiene cinco años vamos a conocer a su la escuela de mi hija la escuela es como una escuela para que conozca su madre vamos a ver ya 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 ¿estás listo? ¡sí! para conocer a tu nueva escuela? sí aquí está la escuela miren esta es la primera escuela tengo que ir a tres escuelas tres escuelas solo que tenemos que caminar hasta allá dejamos el carro vamos a caminar vamos a ir a tres escuelas no 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 es que la escuela es que la escuela mire no ja estés con el miedo si es que la escuela mire si y ya salimos de la escuela vamos de la primera escuela vamos de la primera escuela ahora a la segunda escuela que es de mi hija, es la secundaria, la que vamos a ir a Mirosco, es la del medio, vamos a ir a ver, a conocer sus maestros, está bien caliente amigos, muy caliente hasta el día de hoy. ¡Alco! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Itas es un saludo! ¡Cómo! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! no se puede ver a nadie para eso hasta probablemente... esta bien grande ya no alcanzamos tantas escaleras 200? gracias 200 200 200 amigos esta muy grande esto es... hola hola es el último 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 es un���urno es decir es ¡es trip dos ahora te voy a buscar el ojo izquierdo bien pegadita, bien pegadita, ahí estaban los verdes, quédate mirándola todos como están el día de hoy, los traje aquí conmigo a una cita que tengo de doctor ¿Vale, ya está? ¿Babeas de diabetes con los demás tiempos? No, no. No, eso fue porque tengo problemas! Me have made of your trouble already. Y ya... ¿Y all your babies? Bueno, ¿un padre ha cálido? Ok. ¿Puedo decir que es un poco diferente con el baby? Sí, así que el baby son más como clicky, y luego el baby son más como whoosh. Sí, eso es lo que sabemos. Me parece muy feliz. ¿Puedo llamar a él? Sí, vamos a llamar a nuestro hermano. Es Joel. Ok. Entonces, vamos a poner un hermano. Y sus padres son va a ser Joel y Alexander. Oh, muy bien. Bueno, las chicas deben estar muy emocionadas de tener un hermano. ¡Ah! Hola amigos, ya salí de mi cita. Todo está bien, gracias a Dios. Me estaban dando las citas cada dos semanas, pero ahora parece que me han dado nada cada tres o cuatro semanas. No sé en qué consista, pero este... Ya... Ya salí. Se va agarrando de la pared ella sola. ¿Está bien? Se va a agarrar de la puerta. Sí. 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 Arriba ¿Qué es eso? Delma Delma Ya quería Mami, mira Delmita Bye Delma 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 Delma